Más de 100 artistas en escena dejaron ver su talento con la interpretación de la obra Resistencia y la impecable presentación de Gualberto Ibarreto, cantautor venezolano, en un desfile por el Boulevard 5 de julio. La edición 2023 que viene cargada con una participación extraordinaria de artistas de todo nuestro estado de Banzuarte. Este festival tendrá presencia en los 21 municipios. Hay una participación también muy especial de artistas, agrupaciones teatrales y culturales de 10 estados de nuestro país. Tendremos una participación internacional también de movimientos de Cuba, de Colombia que van a participar en esta actividad. El mandatario regional informó que se mostrarán diferentes expresiones artísticas y culturales en los 21 municipios de la entidad. Otro motivo de satisfacción además poder haber inaugurado esta edición 2023 junto a grandes artistas, entre ellos nuestro patrimonio nacional Gualberto Ibarreto que ha hecho una presentación hermosísima, maravillosa. Además en este centro histórico, centro heroico de la ciudad de Barcelona, donde tanta gente, estamos absolutamente convencidos, guardará a partir del día de hoy esta presentación memorable como parte de los eventos más importantes que haya tenido nuestra ciudad de Barcelona, nuestra capital del estado. Señaló que esta segunda edición contará con la participación de artistas de 10 estados de Venezuela, de Cuba y de Colombia. Jesús Manuel Marchand, La Noticia.